¡Hola cuerpos serranos! Hoy tengo esto por aquí Una bolsita con productos de belleza de Aldi Hay algo de maquillaje, de cosmética Y hoy vamos a probarlo También tengo la listita de precios Así que os iré diciendo cuánto me ha costado cada cosa Y si aún no eres un cuerpo serrano Por favor te invito a suscribirte Porque no solo probamos de vez en cuando Productos de belleza de supermercados Sino que tenemos una comunidad preciosa Donde todas y todos nos apoyamos Para defender la belleza real ¡Empezamos! Bueno el careto que tengo es un poco de resfriada Pero antes de nada os quería enseñar Que es lo que me voy a aplicar Por eso no voy maquillada Este contorno de ojos Que está certificado como cosmética natural Había dos tipos Uno para piel normal y otro para piel madura Yo me he cogido este El de espino amarillo Que es para piel normal Cuesta, os lo voy a decir ahora 2,99 Y me hace gracia que la marca Biopura de Aldi Ya empiece a traer cositas Que nos parecen más alemanas ¿No? Un poquito ya de cosmética natural Esta que tanto se utiliza en ese país Así que bueno Me ha llamado la atención Y vamos a probarlo Este es el botecito Muy mono Y en principio lo que te dice Es que tiene extractos naturales Tiene conservantes naturales también No tiene químicos Y este en concreto Tiene el aceite de espino amarillo Y además Extracto de eufrasia Camomila Aloe vera Y se puede aplicar Tanto por la mañana Como por la noche Vamos allá Me voy a aplicar un poquito aquí ¡Oh! Sale muy poquito Bueno mejor Mirad que ojeras tengo O sea el resfriado Me tiene súper congestionada Maldita cámara No sé por qué Esta cámara se supone que es mejor Y siempre me desenfoca Ay pero Huele muy bien ¿Sabéis a qué me recuerda? A la crema de veleda De espino amarillo Enfoca Pues os tengo que decir Que parece bastante bastante hidratante Que huele de maravilla Pero muy bien Y no sé si la hidratación Va a durar mucho Pero tiene pinta de que sí ¡Me gusta! Vale esto al precio que tiene Me parece que merece un montón la pena De hecho la cosmética natural Aquí en España es súper cara Pero en Alemania Ya sabéis que Aldi es alemán Suele ser muy barata Yo cada vez que he viajado allí Me he traído cosas Porque claro Lo que aquí igual te cuesta 10, 12 euros Allí te cuesta 2 o 3 Y la verdad es que está muy bien Comprar cositas A un precio justo Bueno he cogido también De... No es la misma gama Parece la misma pero no lo es De Biocura Naturals Esta crema de día Que es una crema anti-edad Que tiene ácido hialurónico Proteínas de seda Y extracto de regaliz Y además te lo venden así como Naturaleza en tu piel Tiene 50 mililitros Y es de las cremitas De las más caras de Aldi Y cuesta 5,99 Específicamente te dice Que es especial para mujeres De más de 30 años Así que bueno Estoy en lo correcto Vamos a probarla Porque me entra muchísima curiosidad Mucha, mucha Las cremas orgánicas Por norma general Suelen ser un polín grasas Diría yo Y mirad que bote más mono Y más bonito Este en concreto No pone que tenga ningún certificado Ni eco ni natural Pero bueno vamos a ver Huele muy bien Huele a limpio Se parece un poquito La textura A la Q10 de Aldi A ver si merece la pena Vale parece untuosa Pero en realidad Es muy ligerita Se funde muy rápido en la piel Eso si Deja una ligera sensación grasa Parece que no se termina de absorber Me parece que está estupenda Porque si que así Con una sola pasa Muchas veces No se si os pasa a vosotras Pero yo tengo que aplicarme Dos veces crema Porque las cremas son igual Demasiad untuosas O muy secas en la piel Y esta no Esta ya La piel está Ahí bien hidratadita Ahora Resbala un pelín Vamos a por otro producto Yo creo que va siendo ya Hora de que nos maquillemos Así que bueno He cogido Este Make up Y bueno El caso es que Había también Otro maquillaje fluido Eran los dos únicos Que he encontrado Que era para pieles Creo que normales Y demás ¿Por qué he cogido El de anti aging? Porque es el único De los dos Que tiene factor de protección 10 Y como la crema No tenía Digo bueno Pues al menos Que lo tenga el maquillaje Este tiene en concreto Extracto de hinojo marino Y extracto de algas Y además La verdad Cuando los he probado Este me parecía a mi Un poquillo más mate Que el otro Pero tampoco sé si tendrán La misma textura He cogido el color Número 8 El porcelana Y esto os voy a decir Lo que ha costado Que han sido 2,99 Vamos a probar Si me va bien el color Yo creo que sí Me he echado demasiado Oye pues se queda Muy aterciopelada La piel Madre mía Que cantidad Me he echado mucho No es que sea Super cubriente Pero cubre bastante Yo no estoy acostumbrada A las bases de maquillaje Que cubren tanto Más que nada Porque no utilizo Bases de maquillaje Utilizo sobre todo Bebé cream Pero bueno Yo lo pruebo todo Para que veáis Como funciona Demasiado claro Igual para mi Es que solo había Dos tonos Había uno que era Súper oscuro Y este porcelana Madre mía Parezco un fantasmita Y me sigue sobrando Madre Bueno voy a darme Un poco de color Por favor A este careto Y en esta ocasión Voy a utilizar Una barrera de labios roja Esta ha costado 1,79 Y es el color 80 El rojo clásico Vale Tengo un serio problema Porque es que No puedo abrir El labial Vale O sea Me acabo de ir al baño A abrir El pintalabios Pero mirad Este es el tono Muy mono ¿No? Nos vamos a pintar Los labios Y como ya sabéis Yo también me pinto Las mejillas Rojo rojo clásico No sé Pero chillón Es un rato Igual para verano Puede estar mono Pero yo ahora Para invierno Como que no lo veo En las mejillas Sin embargo Si que queda bonito Porque parece como Un rosita Que bonito Vale Y ahora Como no No me podía faltar A mi una máscara De pestañas Para recrear Al menos un look Y Biocura Tiene Tres máscaras De pestañas Que cuestan Creo que 1,99 Cada una Cuestan 2 euros Y yo me cogí La máscara De alta definición Porque me dio la impresión De que Igual No lo sé Pero que Igual Los otros Tenían un cepillo De pelo Y esta De plástico Porque pone Con cepillo De precisión Pero no te dice Más nada Ni te dice Como es el cepillo Absolutamente Nada También lo que te dice Es que esta máscara Te deja las pestañas Más naturales Así que oye Para todos los días Y mirad Tiene un packaging Muy bonito La verdad Oh No No es de plástico Pero tiene los pelos Más cortos ¿Veis? Es que no me gustan Nada estos cepillos Bueno a ver No es una locura De máscara de pestañas Pero queda bastante mona Lo único que he notado Que no te las alargas Simplemente te las curvas Un poquito para arriba Y eso Pues una máscara de diario Que está muy natural Que me parece Que para las adolescentes Os puede venir muy bien Y os lo voy a enseñar Más de cerca Oye Que los dos euritos Casi que Merecen la pena De maquillaje Pero esta vez De uñas Damos la cara por finalizada He cogido El tono flamingo De Biocura Que pone que tiene Un pincel optimizado A mi la duración De los colores En realidad No me preocupa mucho Porque todo depende De si llevo top coat Siempre encima o no O sea que Más que haceros Con un buen color Y gastaros mucho dinero En un color Gastaros el dinero En un buen top coat O bueno No gastaros el dinero Pero por lo menos Probad varios Porque no hace falta Gastarse tanto dinero No lo veo rojo Rojo Lo veo Una mezcla de naranja No sé Algo raro Pues es uno normal A ver Esto ha costado 1,50 Tampoco puedo esperar mucho Pero lo del pincel optimizado No sé si es que antes Serían peores Vamos a pintarnos la uña Señoras Yo creo que Voy a ir a tono Con el labial Les gusta mucho A los alemanes Esto de los colores vivos Bueno pues sí que se pinta bien Vale Tres pasadas le he dado Lo siento si no se ha visto muy bien Le hace falta una manita más Pero cubrir Yo creo que cubre No se ve Ahí muy bien El color Otra vez Creo que es un color Puramente veraniego Y por último Os voy a enseñar Una cosa que he visto Que me ha llamado muchísimo la atención Que es la crema protectora de pañal Y diréis María A ver Este tipo de cremas Suelen calmar la zona Suelen ser muy untuosas Muy hidratantes Y no sé por qué Últimamente Con el invierno Y el roce de los vaqueros Se me están formando Como unas pequeñas rozaduras O picores En la zona donde Me pongo el botón Que igual no sé Si es por el metal Del botón de los vaqueros de primar Que eso se me enrojece Y pensé Bueno Esto igual Para esa zona Puede ir bien Incluso para la entrepierna Cuando tenemos el roce Los granillos Ahí en la entrepierna Si la habéis probado Decídmelo Porque ahora mismo No lo voy a probar En la entrepierna Pero lo voy a probar En la barriga Es una crema Uy Que lo macho de pinta labios Que me pican los vaqueros Vale La cremita Alivia Parece que sí Es demasiado untuosa O sea parece crema Mezclada con talco O algo así Es algo raro Y se queda No es algo así Que se absorba rápidamente Y es que Lo bueno que tiene Es que yo también Como utilizo Dermalibur De aderma Que tiene óxido de zinc Que es el mismo componente Y pone que también Tiene grasa de lana natural Pantenol Y alantoína Que crea una película Protectora contra la humedad Evitando así Las irritaciones Así que señora Si tenéis roce en la entrepierna Si os salen rojeces De la cintura para abajo O de la cintura para arriba En la axila O lo que sea Yo creo que La crema protectora De pañal Nos puede venir muy bien Y hasta aquí El vídeo de hoy Cuerpos Espero que os haya gustado Ver cositas nuevas De Aldi La verdad es que Es un supermercado En el que no hay muchas cosas Pero de lo poquillo Que tienen Lo tienen todo muy seleccionado Y bueno Pues se puede encontrar Alguna curiosidad Como siempre encontramos Así que dadle un like Muy grande Si os ha molado Por favor Comentadme por aquí Que productos De Aldi Habéis probado Que os gustan mucho Os mando un beso gigante Que os quiero un montón Y que siempre 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 Por favor Llevéis los labios De rojo Chao